desparramadas, los invita este once de diciembre a su jaripeo de fiestas patronales en honor a la virgen de guadalupe se presenta un espectacular jaripeo con las mejores ganaderías del estado, rancho el trevor, rancho los reales, el molino colorado, rancho la santísima muerte, rancho la niña blanca, rancho los mendoza y la pesadilla de los jinetes, rancho la huerta, para las ternas del gran genal, san bartolo, el jabalí, el pescadito, la laguna de santo domingo y allende, como plato fuerte, dieciocho super montas especiales, donde se logró reunir lo mejor en todos y jinetes, carlos sánchez contra el mal querido de rancho la niña blanca, nano amaya contra el federal del rancho los reales, gregorio villanueva contra el príncipe de rancho la santísima muerte, imas garcía contra el coqueto de rancho alegre, francisco segura en el rey potosino de rancho la niña blanca, nano el lara contra el 380 de rancho la huerta, césar ruiz en el chamán de rancho la santísima muerte, isael galván contra el rey del rancho del rancho los reales, jorge rojas en el judicial de rancho alegre, joel hernández en el petrolero de rancho la huerta, clemente gallegos en el marinero de rancho los mendoza, gustavo domes contra el húngaro de rancho la huerta, carlos castillo contra el zorro de rancho la huerta, johnny robles contra el rompecorazones de rancho la huerta, pedro padrón contra el cara de plata del molino colorado, y el campeón absoluto, eduardo gonzález contra el brasileño de rancho los mendoza, además la participación de las dos mujeres jinetes, katia márquez, en el catrín de rancho el trébol, y la more vázquez contra el cometa de rancho el trébol, se estarán premiando a la mejor multa especial, la mejor ganadería, y la mejor perna, animando el evento, el vaquero baby con su sonido, el popular chabelo, y la voz joven del calipeo, clemente gallegos, el puertero es Valentín Padrón, como juez Raimundo Torres, no falte, habrá vigilancia, los fondos recaudados serán para iniciar la construcción de su corral, no falte, desparramadas los espera.